¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper, súper bien. No olvides activar la campanita de notificaciones y por supuesto suscribirte para no perderte ninguno de mis videos. Tenemos dos cabellitos gratis en la experiencia de Walmart. Es este color marrón y este tono rubio. Recuerda que la experiencia tiene una restricción de edad, es decir, que tu cuenta tiene que estar configurada para mayores de 13 años para que puedas ingresar. Así que vamos a conocer los requerimientos de cada uno de estos cabellitos. Nos dice que para poder obtener el cabello marrón necesitamos alcanzar el nivel número 5 en nuestra cuenta. Y para el cabello rubio necesitamos alcanzar un nivel número 10. Ahora, ¿me vas a decir cómo es que subo de nivel divir? Pues es muy sencillo. Tienes que completar misiones que te darán XP. Este XP lo puedes utilizar para subir de nivel. Recuerda que si ya tienes estos niveles dentro de tu cuenta solamente es entrar y reclamar. Es muy sencillo. Las tareas te aparecen aquí que te dan XP y de esta manera puedes aumentar el nivel de tu cuenta. De hecho, me encontré a varios de ustedes con el cabellito ya colocado, es decir, que ya lo reclamaron. Me da muchísimo gusto. Así que tenemos dos cabellitos gratis y uno que está pendiente por el tema de likes. Así que coméntame aquí abajito cuál es tu favorito y por supuesto si vas a lograr obtenerlo. No olvides dejarme tus comentarios, sugerencias y por supuesto regálame una manita arriba. Te invito a seguirme en mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Bye.